Música Ya te vio Venoc Si ya me vio El otro también Se están peleando con otros Ya ni pedo Voy a intentar encontrar uno ¿Era lo único? Si, pero hay otro vato aquí conmigo Uy, uy, uy ¿Dónde? Es lo que quisiera saber, güey Era un tipo con afro Este vato tenía escargo, güey, no mames Queda a su compañero, quien sabe dónde estará Voy a terminar de lootear Dios mío, no está nada más No lo veo ¿Dónde está? Debajo Casi le duele ¿Debajo? Ah, no, ahí está Ahí está Me mame, ¿no? Si, güey, no mames Su compañero debe estar por aquí, pero no hay tiempo Ah, ya lo vi, güey Eh, 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 eh ¿Dónde? Uy, le iba a dar con el fianco, güey Tengo botiquín ¿Vas a balas? Ah, no tengo Voy, 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 voy No, güey, no tengo nada De balas tengo 52 No mames ¿Y de... ¿Sniper? Ah, de sniper, sí, güey Ten, ten, ten Está arriba el otro Sí, güey, ya lo vi Simón, dispara a mami, pendejo Policina Tengo una vista, viste que ya no tengo balas, eh Verga Hay que aguantar Estamos en el punto Tenemos que matar a ese perro Eh, pero me están mencionando el perro Se te hace de uno Ah, ya lo vi Va contigo No La vena La vena Esa pendejada Iba a tomarme el botique Nos esperan tipos aqui enfrente wey Si Dime que dejo balas Por 2 Uy si dejo balas wey Agarras a pendejada Ay di Ay di Ay di Hay que seguir por aca wey Por aca Ya voy ya voy Si ya te hacemos antes Ay no Entonces que hacemos salimos de aqui o peleamos No me gusta estar aqui hay que salir A mi tampoco Vengamos por aquí Si Hay gente aqui en frente wey Osea puede pasar Por la derecha por la derecha Arriba Puta madre No 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 se deje Son dos wey Ah ya se me bajaron Aquí hay otros Aquí hay otros Venga No los vi Te aviento bien no Lo mataste Lo mataste a los dos Si 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 Vamanos por aca Atrás wey Vean los que estan distraídos Creo que vi a alguien aqui No 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 El torta hay que irnos wey Ya voy Ya voy Por esa arma Ya voy Es que les di a la cabeza a ambos Hay gente a la derecha Correle ve Correle Aquí deben estar estos Pero No lo siento Ah ya los viste no Ah ya los viste Fortaleza Iba a disparar Oh mames pinche fortaleza tienen wey Ahí viene el punto eh Si lo disparamos ¿Por qué le meteron en la casa? Uy está detrás de ella Si le dio con el sniper wey No sé si te gana Si te fue la asco Quien sabe Uy la madre wey Y ahora que hacemos? A la derecha Vamos por aca Estos perros ya nos van a ver Por el ruido Le están subiendo Le están subiendo ¿Ves? No En 185 Pues hay que aprovechar la distracción Para irnos wey Están en la otra montaña Es que están en la montaña Donde estamos bien Si ya vi Que se madren esos perros Ya se van a ir más Que se madren esos perros Y ya que hay Pero aquí podemos pasar wey Un puro perro No está No está No está No está Seguro Si wey Los vatos de atrás cuando con esos Van a tener que moverse hacia nosotros Porque si llegamos De manera milagrosa Seguro Corre Corre Uy, aquí hay gente, güey, 287 Sí, ya 287 Ya lo vi Sí, ya me vieron Sí, le aconsejo Les van a quedar otros tipos con lanzadera, güey Hay que llegarles a todos, a todos, tengo lanzacuete Yo también tengo Ese tipo se quedó No disparen, no disparen, no disparen Sube, sube, oyen, ven, ven Y lanzacuete ¡Sala, hola! Yo estoy cómodo de los otros Ya está, ya está Vienen por la izquierda, aguas, no te suenes No estamos en el punto, güey ¡Le di! ¡Le di a la... Le di a la arriba ¿Qué va? ¡Reflujó, reflujó! ¡Reflujó! ¡No! ¿Bien? Voy subiendo, güey Vine, vine, vine por nosotros, eh Una vez tenido Voy a construir paredes Uy, están arriba de nosotros Carajo, carajo Vámonos, vámonos No puedo Están aquí arriba ¿Están de ti? ¿Ese es ese? Por la derecha Por la derecha Le dice pendejo Y decías que me ganaba ¿Qué va? Ya está ganando Sí, ahí está arriba Aquí, mira, aquí abajito Bueno, que ahí está arriba Si se asoma, le doy Los que están a jugar son estos Nosotros no saben qué peco Eh Tienen que rachar Sí, güey, tienen que venir esos vajos para acá Permiso para ahí, es parar ¡Oh, le dio! ¡Oh, le dio! ¡Oh, le dio! Nosotros son más de pinches espectadores Jaja, saben que les vamos a llegar Verga A ver, mami Es el primero que se mueva Que se gasten los lanzacrohetes Ya van bajando, van bajando Los de acá, los de la izquierda Una vista vista No los veo Mierda Puta madre ¿Qué hacemos, güey? ¡Joder! ¡Ah, ya lo vi! ¡El punto! Quédate ahí, punto Vamos a carrera, güey Y construimos a la verga Tres, dos, uno Tres, dos, uno Run Listo Güey, no mataste a uno Tienes posición, güey Pero ese es güey ¡Me está relleno! No quiero resistir, güey Una vez te aviso Le di a la cabeza a ese peneo ¡Me está relleno! ¡Los dos! ¡No! Tú no estás muy tocado Lanzacrohetes, lanzacrohetes Espérame, espérame Estás en el punto, ¿sabes? Estás en el punto ¡Oh! ¡Oiga! ¡Pruyes! 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 ¡Pe li! ¡Te vas a subir por escaleras! De la izquierda ¡Muena! ¡Buena! ¡Yo veo que estoy de la izquierda! ¡Te estás subiendo! ¡Buena! No lo veo, güey No, no, yo te digo Está aquí abajo de mí Está aquí abajo de mí Arriba Vete, vete, vete ¡Bueno, pilotos, arriba! ¡Debajo! ¡Bueno! ¡Me la pade! ¡Bueno!